Escuchá, tenemos una nota espectacular, por lo menos a mí me interesa, a todos nos interesa a nosotros. Ayer hubo un eclipse, yo la verdad no vi nada, yo estaba dentro de ESPN a esa hora. ¿Ustedes vieron algo, Lucas? Yo no vi un... Sí, de hecho estábamos los tres juntos, Martín, Vicky y yo. ¿Y dónde lo vieron? No, estábamos en un bar y de repente vimos que se oscureció todo. ¿Y después volvió la luz? Sí. ¿Y después volvió a oscurecer por el atardecer? Sí. Tenemos una nota, no sé si... él no da mucha nota. Hola, ¿estás ahí? ¿Estás en línea? ¿Estamos hablando de comunicación telefónica con el Sol? A ver, ¿cómo te va a mí? ¿Está bien? Bien, un gustazo, un gustazo y gracias. No, 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 te corrijo, te corrijo, no es que no doy muchas notas, no doy ninguna nota nunca. La primera nota, así que si estoy un poco nervioso, te pido disculpas, porque nunca hablé con un medio, imagínate. Escuchá, me contás un poquito, a ver, explicándome bien qué es un eclipse, qué es lo que pasó ayer, por qué sucedió, por qué sucede cada tanto tiempo. Y nada, ¿cómo te lo tomaste? ¿Fue como el día en que fuiste, si quieras o no, protagonista de mucha gente? Eh, protagonista no para bien, antes que nada te digo que con toda humildad, viste, yo soy una estrella, como cualquier otra, digamos, soy importante para ustedes ahí en la Tierra, pero soy una estrella más, digamos, no hago nada especial ni relevante, solamente estoy muy caliente y estoy muy cerquita de ustedes. ¿Entendés lo que te digo? O sea, no, no me como ninguna y, 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 y... ¿Sos argentino? ¿Eh? ¿Sos argentino? No, 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 soy una pelota de fuego, no tengo, o sea... Claro, no nació. ¿Eh? No naciste en un lugar, pero hablás como uno que tiene un paleo weekend y para cargar gas, boludo, por eso te digo, perdón lo de boludo. No sé, o sea, yo en un momento empecé a arder, ¿me entendés? Sí. Y, y al principio, digo, o sea, digo, como... ¿Ahora, ahora, ahora, ahora es más como el Diego? No, o sea, no, no, en un momento, eh, y, y, empecé a arder y digo, uh, estoy re caliente. Sí. Y de las piedras que están alrededor mío, ustedes son la piedra más cerca, ¿me entendés? Está bien, sos la estrella más grande, punto uno, no sos igual que las demás. No soy la estrella más grande, eso es lo que te quiero decir, de hecho hay... La más cercana, perdón. Eh, colecuá. ¿Sos argentino? No. Ok. Soy una pelota de fuego. Bueno, ¿me podés dar explicaciones científicas de lo que sucedió ayer a nivel astronómico, si se quiere? O sea, yo, lo único que hago en la vida, lo único que hago en la vida, es estar cerca de, de la Tierra y, y tengo un laburo que me lo tomo con responsabilidad. Sí, por eso. O sea, yo de, o sea, 12 horas... Pero pará, 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 no me hables como un sindicalista, necesito explicaciones con, con léxicos científicas. Eh, lo que, ayer en los noticieros hablaron de vos. No, lo que sé es que yo estoy en la misma temperatura siempre. 12 horas caliento ustedes, 12 horas caliento del otro lado. ¿Entendés? Y yo laburo de eso. Y yo no me meto con nadie. ¿Entendés? Sí. Con nadie, maestro. Y cada 200 años viene, tengo que fumar esta, eh, esta piedra, esta tipa, que todo, ah, no, Lee, las canciones románticas para ella, las declaraciones de amor para la tipa esta, que no es un carajo, ¿me entendés? Sí. Si no fuera por mí, no da luz. Claro, claro. Esa refleja la luz que yo doy. Es verdad. Entonces, encima de todo eso, que me fumo eso, ¿te tenés que poner delante mío? No, maestro. No es así. No es así. Pero pará, vos te, a ver, yo sí tengo que agrupar cosas, como qué sé yo, la señora Morcilla y el señor Chorizo, no sé si sabés lo que es. Bueno, sí, no ves, los domingos no ves la gente que hace todo el mundo desde ahí arriba, todo lo está haciendo. No hay una pelota de fuego, maestro, no veo nada. Lo que te digo es, yo pensé que al igual que el toro, vos podrías estar enamorado de la luna, digamos, es como tu, 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 tu... No, 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 no. La única opción que tenés es heterosexual. Ya quisiera, ¿me entendés? Pero no, estamos equidistantes. No me puedo ni acercar esa tipa, ¿me entendés? Pero ¿por qué la bronca? La bronca porque yo hago la mía y ella tiene que hacer la suya. No se tiene que poner delante mío. Yo ayer, por ejemplo, estaba re tranqui, alumbrando, calentando, lo más bien, no sé qué, y de repente veo que... ¡Eh, eh! ¡Madre! ¡Eh! ¡Eh, move, move! ¡Eh! ¿Qué hace? No sé qué. Bueno, pero una beca... Pero hace 200 años que no lo va a hacer, ¿no? No sé, pero durante 10 minutos, durante 10 minutos quedé ahí, tipo, recontra dibujado, ¿me entendés? Y digo, pero ¿por qué? Yo no hice nada, ¿eh? Bueno, bueno, te agradezco. No pensé que iba a ser tan sindical la charla. ¿Me tenés frío? ¿O no? Sí, ahora voy a hacer mucho frío. Igual, yo trato de hacer todo lo posible para que no tengan frío. Bueno, no te... ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el agradecimiento? Bueno, gracias. Digo, yo no me meto con nadie, ¿me entendés, maestro? Sí, está bien. Te agradezco. Bueno, igual hay que cuidarse también de vos un poquito. No te calenté, no te calenté, no. Está bien, no pasa nada, pero digo... No caigamos en lo básico. Lo que hago es lo suyo, ¿me entendés? Ok, ok. Bueno, yo te agradezco. Fue más sindical la nota, parecía que estábamos hablando con un gremio de... Con un delegado de Cresta Roja, pero... 5.000 millones de años me quedan. Aprovechenme, maestro. Bueno, 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 bueno. Y después corta la bocha. Nos vamos al cajón todo. Bueno, bueno. Le agarró un cáncer y se fue. ¿Sos argentino? No, soy una pelota de fuego, maestro. Ya te lo dije tres veces. Ok, bueno. Está buena la tolerancia. Bueno, gracias. Son muy buenos para hacer una nota. Gracias, querido. Hasta luego. Chao, gordo. Chao. Bueno, nada. Tampoco hay que... ¿Esto qué se quiere decir con Videla?